elegir qué tal cómo están muy buenos días muy buenas tardes muy buena noche o muy buena madrugada sea cual sea tu caso espero que te encuentres excelente y bienvenido a un nuevo vídeo del canal legión como ya sabes mi nombre es nicolás y en el vídeo de hoy vamos a traer actualizaciones sobre cardano warriors si les interesa el contenido espero que se suscriban leen like me dejen su comentario acerca de qué piensan sobre este proyecto si ustedes fueron de los que ingresaron o si ingresaron de o sea en la preventa o ingresaron después o no ingresaron o nunca les llamó la atención me interesaría saberlo y vamos a iniciar listo me gusta este proyecto porque como saben nosotros participamos desde la preventa que fue a inicios de mayo prácticamente para el 2 de mayo la preventa salió adoseada solamente y les voy a dar como una introducción para aquellos que no sepan que es cardano guardios este proyecto es un proyecto que se levanta sobre la red de cardán podríamos decir entre comillas que es el primer proyecto que se lanza en la red de cardano o sea el proyecto game fee ok o sea como el primer cripto juego en la red de cardano o el proyecto porque uno ha salido como te das cuenta sale hasta el siguiente año y para esa preventa lanzaron sus primeros personajes sus primeros 10 mil personajes que son los personajes génesis listo resulta que ellos como nos indican en lo que en el artículo que ya les voy a que ya vamos a revisar nos indicaban que ellos desde un principio querían premiar pues a los primeros inversores que creyeran en el proyecto porque lo que te digo lo levantaron así quisieron buscar como como pues un o sea un sustento para continuar el proyecto en base a los primeros personajes yo me enteré el proyecto quise entrar la verdad fuimos el único canal en español que habló acerca de esa preventa fuimos pioneros en la parte de habla hispana en ese proyecto y ahorita vamos a ver los beneficios listo como te digo acaba en la página vamos a ver un demo de cómo es el juego y hay algo que me parece muy interesante y es que el pleito lo van a levantar no solamente en base a los nf y el personaje sino también en un tipo de farm lo van a tratar de levantar bueno lo van no tratar lo van a levantar también con artículos con crafteos con armaduras con ítems con niveles con aventuras o sea hay muchísimas cosas y la verdad es que es un proyecto que tiene muchísimo se inspiraron digamos que en final fantasy ese tipo gba game boy advance que jugábamos o que yo jugaba eso fue lo que me interesó entrar al proyecto y me gusta muchachos entonces la verdad pienso que podemos sacarle muchísimo muchísimo provecho listo ahora sí vamos a ver el artículo en este punto vamos a hablar acerca de las islas y éste lo lanzaron hace menos de tres horas cuatro horas listo en este nos indican que pues ellos quieren instalar como tal su punto de cardania la verdad les preguntaron que qué tipo de mundo querían crear cómo vamos a poder atravesar este mundo y cuál sería la progresión al desarrollo entre niveles listo entonces ellos nos indican que ellos desean llevar una interacción tipo de aventura como rol que lo que quiere decir es que vamos a poder ir avanzando cada vez o sea como desbloqueando y llevando como un mundo expansivo con metaverso listo el metaverso de ellos se llama con el metaverso de cardania por acá más adelante no lo decían bueno no me acuerdo les voy a dejar igualmente el 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 documento para que lo puedan leer y como te digo pues ellos lo van a llevar al punto de tierras o y las flotantes donde vamos a poderlo conectar esto me acuerdo bastante digamos a las tierras de prospectos donde tenemos el mapa y si queremos transportarnos vamos a tener la opción y vamos a tener digamos que esperar un tiempo me recuerda mucho a ese punto pero vamos a ver qué que sucede listo este es como el punto el mapa que nos indican cómo sería y me llama bastante la atención la idea es que nos dice que el jugador se pueda mover libremente entre las islas en el pc puedan llevar a cabo sus tareas desarrollar las aventuras listo desafíos y demás o sea vamos a tener muchísimos digamos que muchísimas formas de ganar ok o de completar progresos en el juego además de esto nos indican que porque van a vender las islas nos dicen nos dicen y algo que me llamó muchísimo es que van a van a sustentar van a financiar el proyecto igualmente con la venta de las islas porque pues ellos están lidiando con un proyecto que con incluso 5 quizá 10 o 15 años de desarrollo a tiempo completo en función de complejidad y a la proporción que se necesita me gusta muchísimo esto porque no es un proyecto y no son unos desarrolladores que van a enviar un juego a un año a dos años a seis meses o como lo está haciendo pv que lo que hace es avanzar sobre la marcha y si sale bien y si no puedes para la comunidad pagar los platos rotos no ellos están pensando en todo quieren desarrollar un juego que la verdad tenga un multiverso completo y es algo que me gusta muchísimo muchachos porque ya estamos dentro ok continuamos nos indican ok que bueno sería la estrategia de financiación listo como para poder ok nos indican que esto sería como un terreno donde pues podremos igualmente comercial o sacarle provecho y demás listo algo que me llamó bastante la atención es que bueno también aún no va a estar disponible aún no hay información sobre la preventa nos indicaron que la van a lanzar pero no nos indican todavía fecha seguramente no la van a dar más adelante la vamos vamos a poder encontrar toda la información en el disco en telegram incluso también en twitter listo algo que me gusta acá y acá es donde viene la noticia que también le di a la comunidad o a la legión es lo siguiente muchachos vamos a tener un regalo a la comunidad que esto sería como un airdrop de isla listo eso me gusta bastante porque si nosotros fuimos de aquellos que compramos personajes creímos en el proyecto y holdíamos hasta este momento vamos a tener la posibilidad de participar en este airdrop listo y ya te lo voy a explicar para que puedas entender más o menos cómo va a funcionar ok resulta que van a lanzar un airdrop de las islas pero eso no nos garantiza que nosotros podamos llevar o conseguir una isla listo acá nos dicen que pues igualmente la comunidad ellos lo que tratan de llevar el proyecto es como un tipo de dado aunque no ha lanzado ningún token sino digamos que el dado en este caso sería como con los nfp listo entonces la gobernanza va también muy ligada a lo que es viene siendo la comunidad resulta que la comunidad al conocer esta noticia dijo que quería que la rareza tuviera algo que ver y ellos estuvieron analizando el punto y después de pensarlo bastante va a tener un sistema de reclamo de la siguiente manera nosotros vamos a tener unos puntos que vamos a conseguir según los personajes que serían estos como warrior points y según esos warrior points vamos a conseguir una isla listo entonces si tenemos muchos warrior points vamos a poder conseguir una super isla que tendría 60 por 60 y tremendas dimensiones y también eso nos equivaldría a 240 warrior points listo ya les voy a explicar eso si nosotros continuamos bajando por acá vamos a encontrar la bonificación de warrior points listo entonces si nosotros tenemos un personaje común vamos a tener 0.2 que necesitaríamos necesitaríamos 5 personajes comunes para sacar la primera isla que sería esta pequeñita que sería de 15 por 15 que si nos damos cuenta igual es grande y es gratis muchachos continuamos como sabemos y como te comenté por acá mi personaje es legendario entonces qué pasa si yo vengo por aquí veo legendario 7 puntos o sea a mí me correspondería una es modo que sería una de estas pequeñas lástima porque si tuviera un punto de más podría sacar una de 35 por 35 que sería medio me gustaría bastante y sería excelente tener una de estas gigantes para todo lo que se viene y poder montar el imperio de la legión en este juego que seguimos desde el inicio muchachos acá tenemos también el conteo para conseguir estos puntos porque claramente sería imposible tener que conseguirlos de con un solo personaje entonces acá nos indican que se va a sumar nos da el ejemplo del mítico un mítico 11 puntos dos míticos 22 puntos un poco común 1.5 y dos poco común 3 listo nos indican que con este que con la suma de personajes nos darían más puntos y así sucesivamente listo es muy simple algo interesante es que según los puntos nos van a dar las las lances listo entonces acá vamos a poder conseguir el tema acá algo que no se hablan es algo muy interesante porque nos dicen que un problema que enfrentaron fue que según pues el poseedor de rareza que generaba el mapa de juego entonces lo que iban a hacer es que iban digamos que adecuado iban a entregar las islas según la cantidad de héroes y los puntajes porque acá nos indicaría que pues sería un poco injusto no conseguir una larga sino irnos con 40 pequeñas no se sería muy ambicioso entonces también tratan de llevar ese punto lo más factible posible además de eso como acá no van a poder entrar todos van a digamos que los puntos que nos sobren vamos a poderlos sumar para una siguiente preventa o para poder participar en la en la preventa de las islas o para participar como en otras caídas más adelante listo la verdad es que hay muchísimo muchachos hay muchísimo porque nos hablan también acerca de los suministros acá ya nos dicen acerca de la parte de las islas como hace la pequeña hasta la más grande si nos fijamos vamos a tener muchísimo y me gusta porque acá nos dice mira están considerando posibilidades como cultivo y recolección que sería farm plantación de árboles y otras plantas o sea como dos tipos de farm construcción de viviendas comercios servicios de forjas etcétera decoración y personalización que esto ya sería como darle como vida nuestra land ganadería y además de eso cobro de tarifas me imagino que eso sería para los personajes que pasen o necesiten los servicios de nuestra land y pues me suenan bastante ya estos cuatro anteriores entonces me gusta bastante es un proyecto que le dio muchísimo futuro los digamos que el staff o el o los devs piensan también a futuro y planean armar un muy buen juego me gusta bastante y además de eso además de adquirir una lanza gratis vamos a poder digamos que manejarla o crearla nuestro antojo también nos van a dar la parte de edición de isla donde nos dicen que esto es sólo el comienzo no solamente se van a centrar en tener la encilla nada que ver si no vamos a poder modificarlas a nuestro antojo acá nos damos cuenta de algunos ejemplos y nos dicen que pues vamos a tener la total actividad y como autoridad sobre la lanza listo sobre nuestro espacio y pues también según la isla y por la ubicación que nos toque no porque distintos terrenos o sea es algo muy completo han pensado en todo tiene inclusive estaciones muchachos y es excelente por otro lado nos dicen que ellos lo que piensan es hacer un juego envolvente que después de todo esto van a empezar a adaptar pues temas para mejor tienen muy pendiente a la comunidad y en pocas palabras estas serían las actualizaciones de cardano warriors la verdad es algo que me parece es bestial es un proyecto que piensa avanzar bastante y acá como un dato curioso que les voto es que antes de lanzar esta actualización y el ama que lanzaron hace menos de 15 días y que lo vas a encontrar en youtube estaba hablando con el moderador del grupo de discos y resulta que él ingresó al proyecto gracias al vídeo que nosotros colocamos y la verdad eso me me gusta bastante me alegra porque lo considero un legionario no yo que ingresó por prácticamente nuestra legión nuestro vídeo entonces me parece excelente y pues nada el límite es el ataúd y el cielo es sólo el comienzo para este proyecto y pues nada lo bueno es que ya hacemos parte entonces muchachos repórtense con sus personajes y lo mejor de todo es que vamos a ver cómo resultan estas lances y pues vamos a sacarle provecho listo no siendo más el límite es el ataúd del cielo sobre el comienzo sean felices nico lo les dice y nos vemos en un siguiente episodio cuídense